Hola, bienvenidos de Nueveteen Books, yo soy Sandra Y en el vídeo de hoy voy a hacer así como un vídeo cortito Contestando unas preguntas que Abril Camino, la autora de la saga de los hermanos Sullivan Me ha pedido que haga, ya que dentro de poquito va a salir el último y el cuarto libro de esta saga Y ella va a hacer un vídeo presentando ese libro Y me ha pedido a mí y a otros blogueros que si podíamos presentar los tres anteriores Ya que nos gustaban los libros, así que yo le dije que sí, por supuesto Porque me gustan bastante, así que vamos a contestar a esas preguntas Antes que nada os voy a enseñar los libros que componen esta saga El primero es Parker y Amy, el pasado presente El segundo es Travis y Emily, el pasado imperfecto El tercero es Preston y Lisa, el futuro imperfecto Y el cuarto será Mark y Alice, el futuro perfecto Todas estas historias tratan sobre unos hermanos, los hermanos Sullivan, vale Y sus romances, los romances que van a tener con ciertas chicas Todos los libros son historias cortitas y muy ágiles Y son lecturas que yo recomiendo sobre todo para esos días que no tenemos ganas de leer algo pesado O que estamos así en plan relax y queremos leer pero no nos apetece leer algo Que nos vaya a hacer comernos el coco Pues estas lecturas sin duda las recomiendo mucho para esos momentos Además que son súper fáciles de leer, te enganchan, son adictivas Y pasas un buen momento con los personajes Así que no me voy a enrollar más si voy a contestar a las preguntas La primera pregunta es ¿Cuál es tu hermano favorito hasta ahora? ¿Parker, Travis o Preston? Bueno, tengo aquí cierta indecisión, vale De los tres el que voy a sacar, el que no me da indecisión es Parker Fue el primero que leí y me gusta Parker pero no es mi favorito Así que ese lo descarto Y estoy entre Travis y Preston que son los gemelos No sé, cada uno me aporta cosas que me gustan muchísimo Y con sus dos historias especialmente pues me emocioné más y me gustaron más que la primera Así que es muy difícil para mí contestar a la pregunta No sé si se puede decir que los dos Si se pudiera decir que los dos pues diría que Travis y Preston, vale Pero si solo me tengo que quedar con uno voy a elegir a Travis que es el hermano pues del segundo libro Y contestando a la segunda pregunta que va encadenada con la primera es ¿Por qué? Porque es mi favorito Es mi favorito porque me parece un chico súper dulce y súper atento con Emily Y no sé, me gustó mucho su forma de ser y disfruté muchísimo más su historia Es más, me emocioné más con su historia que con las demás Así que pues tengo que escoger a Travis porque es Travis y no sé, me gusta, me gusta Travis Pero todo se ha dicho pues estoy bastante indecisa entre Travis y Preston Pero me voy a quedar con Travis La tercera pregunta es ¿Quién es mi chica Sullivan favorita? ¿Emi, Emily o Lisa? Para aquí también estaría un poco indecisa entre Emily y Lisa Porque las dos me aportan bastante y además las podemos conocer a las dos desde el segundo libro Me gustaron mucho las dos, la amistad que tenían Pero me voy a quedar con Emily porque me parece una chica fuerte y valiente después de lo que pasó Y todo como lo pasó y la situación que pasa Es que tenéis que leerlo porque de verdad el segundo para mí es el que más me ha hecho sentir El que más me emocionó, incluso solté alguna lagrimilla Y no sé, Emily creo que es un personaje digno de admirar Además que el libro y ella especialmente me transmitieron en el mensaje de que Incluso habiéndote pasado algo malo hay que saber perdonar y avanzar y luchar por algo que quieres Así que definitivamente pues mi chica favorita es Emily como Travis que son la pareja La quinta pregunta es ¿Qué te esperas de la última entrega de los Sullivan o qué te gustaría que ocurriera? Lo que espero es que me enganche y que me sorprenda si puede ser Y me emocione, no sé, que me haga sentir lo que me han hecho sentir los anteriores libros Sobre todo los dos últimos Espero que la relación de Mark y Alice consiga gustarme más incluso que las de ahora Y también definitivamente espero que salgan todos los hermanos y que se reúnan por fin todos juntos Porque Mark es el que me ha faltado en todos los demás libros La verdad es que estoy intrigada por conocer a Mark Porque tercero hay una escena de Preston y Mark donde le dice algo, le pregunta algo Y me quedé así como, me picó la curiosidad y quiero saber qué va a pasar La sexta y la última pregunta es ¿Cómo te imaginas a Mark por sus intervenciones en los anteriores libros de la serie? Creo que es el hermano protector con el que puedes confiar y contarle tus cosas Y no te va a juzgar porque es el mayor y es el que ha vivido más Y es al que le pides consejos, no sé Lo vi así por lo poquito que salió Protector y en alguien que puedes confiar Y me gustó bastante pero claro también creo que es un poco solitario y misterioso Algo le pasó y espero conocerlo pronto y saber más de él Y ya está, hasta aquí las preguntas de hoy Gracias a Abril otra vez por pedirme que hiciera esto, por colaborar en mi opinión sobre los libros Me ha hecho mucha ilusión y estoy ansiosa por leer el cuarto y último libro Y sobre todo porque es largo así que vamos a tener más chicha en el libro No sé, estoy contenta Espero que con lo que os he dicho os animéis a leer estos libros Porque la verdad es que están muy bien, además son autopublicados Y tiene más mérito, dadle una oportunidad En la cajita de la descripción os dejaré las tres reseñas de los tres libros Que las he subido al blog Para que sepáis un poquito más sobre mi opinión de ellos Y nos vemos en un próximo vídeo Un beso muy grande a todos y adiós